Les cuento que este canal estuvo hackeado 4 días, posiblemente muchos no se dieron cuenta Posiblemente algunos si, porque me siguen por Instagram Por un momento la foto del canal estuvo gris, el canal estuvo en el aire, no era de nadie Pero bueno, gracias a estar allí insistiendo, contactando soportes técnicos de Google Logramos recuperar las cuentas después de 4 días Hola gente, genial, como les va? Todo genial, por acá, todo bien? Somos sobrevivientes de una guerra de hackeo Gente, la cuestión es que si, nos hackearon Y cuando a uno lo hackean, uno se llena de miedo Uno se hace un montón de preguntas ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que lo hicieron? Un montón de interrogantes Y uno al hacer tantos movimientos en internet Uno no sabe cuál es precisamente el que generó la vulnerabilidad de la seguridad de las cuentas de uno Hay varias recomendaciones que hacen las plataformas Como colocar contraseñas complicadas La verificación y autenticación en dos pasos Que le envíen un mensaje de texto al teléfono con un código de verificación Yo tenía todos estos métodos de seguridad activados Pero a la hora de la verdad, en el hackeo que me hicieron Ninguno funcionó No me avisaron por ningún lado de alguna actividad sospechosa No me mandaron ningún mensaje, nada Me cortaron la raíz así de machetazo Plácata ¿Y cuándo fue esto? Esto fue el lunes 14 de diciembre Yo estaba durmiendo, eran las 7 y 47 de la mañana Cuando esto ocurrió Y yo me desperté un poco más tarde Y cuando me di cuenta, no tenía nada Ni mails, ni canales de YouTube Nada Todo tenía contraseñas distintas Y me desconocía por completo Yo estaba como que ¿Por qué me desconoces, Google? Arrancando la semana Y yo acababa de, bueno, de comenzar un negocio De hamburguesas por delivery Que estoy haciendo acá en Buenos Aires Quería descansar el lunes Psicológicamente ¡Pata! Me dieron ese rayo Y no pude estar tranquilo toda la semana Hasta que pude liberar el canal de YouTube Voy a explicarles paso a paso cómo sucedió Y también les voy a comentar lo que descubrí detrás de todos estos hackeos Porque no fui el único canal hackeado De hecho hubo un hackeo masivo de canales Y ha estado ocurriendo desde hace rato Voy a explicarles la razón por la que yo creo que fui infectado O que llegó un virus a mi computadora Hace unos días me estaban llegando varias propuestas a mi mail de contacto Como este de Betty Que me propone que le haga publicidad a una aplicación que se llama Luminar 3 Que es para editar fotos Yo me meto en su página Y es una página extraña Y yo reviso Luminar Y ahí ya hay Luminar 4 Entonces para qué van a querer promocionar la 3 Si ya existe la 4 Entonces yo ignoré esta propuesta publicitaria Pasé a la siguiente Me llegó este correo De un tal Marcelino Que me propone hacer otra publicidad Me manda diferentes videos Con mails Que son de mails empresariales Me marca Google Que esto es un mensaje peligroso Y así me empiezan a llegar diferentes mails Diferentes propuestas Y entre unas de esas Me llegó una De una empresa Que se llama NordVPN NordVPN es una empresa muy muy sonada Y yo me di cuenta De que el mail que me escribían Desde que me escribían No era de NordVPN Sino era de algo llamado NordKeep Me metí en la página Y utilizaban los logos de NordVPN Pero decían que eran NordKeep Y me dijeron que descargaran Un archivo comprimido Para que leyera las instrucciones De la campaña publicitaria Para yo hacerle publicidad NordVPN Me mandan un archivo comprimido Yo lo descargo Y aquí ya cometo el error Descargué ese archivo Lo descomprimí Y cuando veo Es un archivo ejecutable.exe Dije no Yo no quiero ejecutar esto En mi computadora En esos archivos Continué con mi vida Y dije no No pasa nada Pasa una semana Y de repente Plácata Viene esta cuestión Y me meten la yuca Completa Y me cambian las claves de todo El lunes por la mañana Me hackean Y justamente a la hora Que me hackearon Hubo una caída masiva De Google No sé si escucharon por allí Que se cayeron mails Y se cayeron canales de YouTube Todo, todo Nadie podía ingresar Le escribo a un amigo Él le escribe el soporte de YouTube Desde el canal de él Porque yo ya no podía escribirle A YouTube de ninguna manera Porque tenía todo lo mío bloqueado Mails y canal Resulta y pasa que A mí todos estos mails Me los enviaron al mail de contacto Que no está asociado A mi canal de YouTube Pero Si está en la misma computadora Donde están los otros mails Y a través de esto que me enviaron Lograron conseguir los datos De mi mail De contacto Claves y todo De mis mails personales Y de mi mail Para ingresar a mis canales de YouTube A todos los mails que tengo Ingresaron así Como perro por su casa Cuando usted abre la puerta Y pasa el perro suyo Así pasaron por mis redes Y me cambiaron clave Teléfono Mails de recuperación Todo Así que yo me creé un nuevo mail Y dije por favor Contáctenme por acá Porque este así soy yo Y no puedo acceder a mis otros mails Y ahí empiezan un montón de debates Por mail Que el canal es mío Que estoy aquello Me mandan a un soporte Me mandan a otro Pasé por el soporte de Latinoamérica Me escribieron desde Brasil Me escribieron desde un montón de lados Y nadie me resolvía el problema Porque me decían cosas muy muy obvias Como que miren Ingrese al mail Y trate de cambiar la contraseña O trate de recuperarla Y nada de eso me servía Porque me aparecía Este anuncio por todos lados Este de que no se ha podido iniciar sesiones Estás intentando iniciar sesiones Desde un dispositivo Que Google no reconoce Y además no hay suficiente información Para verificar tu identidad Por motivos de seguridad En estos momentos No puedes iniciar sesiones Un montón de cosas Le expliqué al soporte de Estados Unidos Todo lo que me pasaba Y ellos me dijeron Bueno está bien Vamos a revisar Por favor mándenos Cómo usted creó su canal En qué país Qué teléfonos Asociado Toda la información De lo que esté allá adentro Que usted se recuerde Para verificar que usted Si es usted Y me creyeron Dijeron Sí, sí Evidentemente usted Si es usted Así que vamos a mandarle un link Especial Supremamente privado Para que ingrese directamente A cambiar todas las claves Me mandaron esto Que está acá Que es un Un reset password En donde Yo doy click Y automáticamente Puedo cambiar claves Sin más Pasar directamente Cambié claves Pla, pla, pla Tuve que hacer todo Lo de la verificación De dos pasos Y luego pude ver Qué fue lo que pasó Con mi canal Hay una aplicación Sospechosa detectada No era una persona Era una aplicación automatizada Que logró ingresar A esa hora A mi canal El 14 de diciembre A las 7.47 Este mail Que es CharlesHoskinson6 ArrobaRambler.ru Entra mi mail Me cambia Mi mail de recuperación ¿Ok? Esto va de abajo Hacia arriba Luego Me cierra la sesión De todos mis dispositivos Uno por uno Todos, 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 todos Me borra mi teléfono Asociado Y coloca un teléfono ruso Cambia mis contraseñas Todo eso en un minuto Todo lo hizo en un minuto Imposible que eso lo haga un humano Eso lo hizo un virus Automatizado Para cambiar toda la información Del canal de uno Y a mi no me avisa Absolutamente nada Los mails no me avisan nada Todo se me cierra En un minuto Así tal cual No había tiempo para más Fíjense algo Bastante interesante Y es que No era una persona Era un programa automatizado Esperando una vulnerabilidad De Google Para entrar De coñazo Como un disparo Como un disparo De queso cheddar Lanzar el queso cheddar así Entonces como evitar Que esto le pase a usted Si tiene un canal de YouTube O cualquier otra cosa Sus cuentas son importantes Tiene seguidores en Instagram O sus cuentas personales No importa No importa Lo que tiene que hacer es No descargar cosas De procedencias dudosas Desconocidas Descargar programas Desde páginas oficiales Evitar Descargar Cosas piratas En las cosas piratas Pueden haber muchas cosas Que están de más Entre esos archivos Muy peligroso De verdad Muy peligroso Lo que nos pasó Muy muy fuerte Muchos nervios Porque yo hago videos Y me encanta Y es parte de mi vida De todo Un YouTuber Sin canal de YouTube Es un ser incompleto Pudimos recuperar todo Y pudimos recuperar El canal de YouTube Y estar aquí de vuelta Charlando amenamente Con ustedes Consejo Bueno Actualmente hay programitas Que son supremamente ligeros Súper súper ligeros Que pesan menos De un megabytes Súper como una pluma Que hacen muchísimo daño Si están dentro del equipo E infectan Toda la información Que usted tenga Todos los archivos Y no son detectados Por antivirus Es algo extraño Pero son virus Que no son detectados Y se expanden Por todos lados Y son capaces de cambiar Toda la información Que uno tiene Es horrible ¿De dónde vienen Estos virus Tan tan potentes? Vienen de Rusia Gente Me hackearon desde Rusia Y me puse a investigar Todo el tema Y resulta que ya Desde hace rato Hay denuncias De que Rusia Está hackeando Cuentas a las personas Ustedes se ponen A ver noticias De este tema Y se le Se le acusa a Rusia De estos hackeos Macíos De que incluso hay Grupos de hackers Muy muy fuertes Que son apoyados Con una buena Inversión detrás Bajo qué intención Tienen estas personas Para hackear Canales como los míos No lo sé No descarguen Nada que sea De dudosa procedencia Automáticamente Si sienten Que descargaron Algo raro Algo mal Cierren todas sus cuentas Cambien sus claves Desde otro ordenador Eso es lo que tienen que hacer Si sienten Que no confían En su equipo Y formaten En ese equipo En el que no confían Mantengan siempre Lo que es La doble autentificación Dos pasos Es mejor tenerla Que no tenerla El teléfono asociado bien Y una contraseña Compleja Compleja De verdad Que si son solo números Hay programas Que se pueden A iterar números En el infinito Y le adivinen su clave En cualquier momento Porque no hay nada Más fácil de adivinar Hoy en día Que una clave Con solo números Por eso hay que tener Caracteres, letras Y bueno En números También ¿no? La cuestión es que Es una realidad De que hay Hackeos masivos En el mundo Muchos de ellos Con este mismo método Desde Rusia Gente Esa es la realidad Así que he sido Manoseado Por gente de Rusia Por otra parte Les cuento que tienen Que estar muy pendientes De sus cuentas Porque si Si pueden salvar Sus cuentas Siempre y cuando Logren Escribir Rápidamente Al soporte Si tienen un canal De YouTube Que le hackearon En sus cuentas De mails Rápidamente Escríbale A un compañero Youtuber Para que él Le escriba El soporte Si es una persona Común y corriente Tiene que buscar Los mails De soportes De Google Tarda varios días Pero si se puede Resolver Estos problemas Que son aparentemente Bastante graves Son graves Pero si se logró Recuperar Al fin de cuentas O sea Si funciona Este sistema Tarde cuatro días Tomaremos esto Como un impulso Animarnos A crear contenido A agradecer Que de verdad No se daño El canal De YouTube Cuídense mucho Eviten ser hackeados Yo soy Luis Fernando Con autorres Sin punto com Y nos vemos En otra próxima edición Cuéntame Quiero saber Que tal Europa Si ya te Quitaron La ropa Algún y grandes Sin punto com Tiene que ver